Con la reapertura del puente de Bolombolo volvieron a las calles de esta localidad los carros, los buses y los venteros ambulantes, quienes sintieron las consecuencias del cierre de esta arteria vial. Muy afectados, que son 20 días que nos pareció muy largo, porque nosotros vivimos del comercio aquí en el pueblo, y entonces las pérdidas han sido bastantes, se perdió mucha mercancía, que eso es difícil de recuperarlo. Las pérdidas durante el cierre del puente fueron millonarias, al punto de mantener cerrados los locales comerciales y en espera a los empleados de restaurantes y tiendas del corregimiento. Esto nos alegró mucho porque la verdad el comercio veníamos sufriendo unas falencias muy horribles por el cierre. Acá tenemos locales comerciales que tuvieron un cierre de un 100%, otros tuvieron afectaciones en el 80%. Pese a las adecuaciones que se adelantaron en la estructura de este puente, continúan las restricciones para los vehículos pesados, afectando transporte de carga para el suroeste antioqueño. Es muy afectado porque la restricción sigue siendo la misma, a pesar de que tuvimos 15 días de cierre, pues esperábamos que el arreglo iba a ser completamente, pero no. No sé por qué se gastaron 15 días para arreglar cualquier 5 o 6 metros de concreto cuadrados, que fue lo que hicieron ahí y dejaron el daño más grande ahí todavía. Voceros del consorcio encargado de la vía asegura que adelanta estudios para un repotenciamiento de la infraestructura del viaducto, generando la posibilidad de tránsito para todo tipo de vehículos. Mientras tanto, siguen siendo visibles las fallas sobre el puente. ¡Gracias!